En noticias locales, hablemos sobre la Corporación Deportiva Zona Páramo, que en el municipio de Sonsón fortalece su grupo de psicomotricidad. Con éxito inició en Sonsón el grupo de psicomotricidad y estimulación temprana desde la Corporación Deportiva Zona Páramo. Tal ha sido la acogida que se tiene prevista la apertura de un grupo adicional. Se dio inicio al grupo de psicomotricidad y estimulación temprana en el municipio de Sonsón. Habíamos hablado que se dio inicio el 11 de mayo, ya tenemos alrededor de 25 niños de las edades desde el primer añito hasta los 5 años más o menos. Es un grupo que ha dado un excelente resultado, tenemos un muy buen proceso, los niños muy activos y es un grupo que tiene demasiadas oportunidades en el desarrollo, no tanto desde la motricidad, sino la parte cognitiva y la estimulación temprana para los bebés. Tenemos seis bebés desde los ocho mesesitos, hay un bebé de ocho mesesitos. Y pues la idea de esta nota del día de hoy es invitarlos a esa apertura de un nuevo grupo de estimulación temprana para niños desde los seis meses hasta el añito y medio. Es la posibilidad, como les digo, de empezar una estimulación de los sentidos, estimulación cognitiva, estimulación de sus movimientos y a partir de ahí eso va a redundar en un aprendizaje significativo para ellos. Entonces la invitación para todas las personas que nos están viendo en este momento a que se animen a este espacio que no es solo para los niños sino también para los papás porque es un espacio en el que comparten tiempo de calidad y un espacio de aprendizaje y de construcción de ese vínculo mamá y bebé. Se invita a los interesados en conocer mucho más de esta importante experiencia y fortalecer su conexión padre, madre e hijos. Bueno, para más información se pueden comunicar al minúmero celular 313-698-4394, mejor por el WhatsApp que es como más fácil dar una respuesta oportuna. El precio es 30 mil pesos mensuales que se deben de consignar en cofinet y el curso se está realizando los días sábados a las 3 de la tarde. Igual para cualquier información o duda que tengan me escriben. Gracias. 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 Gracias.